¿Qué onda amigos? Acá andamos en el FL Studio, porque hoy les voy a enseñar cómo hacer un beat de trap super sad para que llores más que cuando viste milagro en la celda 7. Para eso primero tenemos que ajustar el tempo del beat a un tempo considerado. Yo lo voy a poner en 145 BPM, tú lo puedes poner en el tiempo que quieras, por lo general el trap tiene un tempo de 120 a 165 BPM. Buscamos un BST para componer nuestra melodía super sad. Yo elegí este. Una vez que ya tengamos un sonido chidito que suene muy sad, creamos una melodía. Quedaría algo más o menos así. Ya que tenemos los acordes, hacemos una melodía que quede con los mismos. ¡Gracias! 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 Una vez que ya tengamos los acordes y la melodía, se escucharía más o menos así. Ahora solo lo duplicamos, esto se hace haciendo control más A, y luego control más B, y luego control más B de burro jejeje. Yo voy a buscar un pad para que acompañe a los acordes y suene con más rellenito. Este me gusta y sonar ya así junto con el pad. Ahora buscamos en nuestras librerías un 808 bien potente con un buen de efectos para que reviente las ventanas de tus vecinos. Ahora construimos un ritmo. Ya me están dando ganas de ver milagro en la celda 7 mientras hago este video. Repetimos los mismos comandos para duplicarlos. Cambiamos algo del otro lado para que no suene monótono y aburra. Cambiamos algo del otro lado para que no suene monótono y aburra. Cambiamos algo del otro lado para que no suene monótono y aburra. Cambiamos algo del otro lado para que no suene monótono y aburra. Cambiamos algo del otro lado para que no suene monótono y aburra. Cambiamos algo del otro lado para que no suene monótono y aburra. Cambiamos algo del otro lado para que no suene monótono y aburra. Cambiamos algo del otro lado para que no suene monótono y aburra. Cambiamos algo del otro lado para que no suene monótono y aburra. Cambiamos algo del otro lado para que no suene monótono y aburra. Ah, ya me dieron ganas de aventarme de un puente. Ahora buscamos un snare o un clap traído directamente desde Argentina para que le dé calorcito al beat. Así como este. No mejor este no. Este mero. Muy bien, ya va tomando forma nuestro beat triste, ahora buscamos unos hi-hats. Y creamos un compás pa' que suene tipo lil' pip, algo así. Vean como ya se va escuchando mejor y más triste son. Buscamos un kit pa' que acompañe al 808 y se revienten los subwoofer de tu estéreo. Bien, una vez que ya tengamos lo básico. Faltan las perks y algunos efectos que quieran agregarle, pero no le metan perks que suenen como bombo de África. Las acomodan como más se les antoje. Normalmente las perks se suelen acomodar de esta manera. Así se escucha todo. Solo queda mezclar y acomodar el beat como queramos. En este video no voy a mezclar porque se hará muy largo, pero si quieren que les ayude a mezclar sus ritmos dale like y comenta. ¡Gracias! 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 Le voy a poner unos efectos de subida y bajada para que entre más potente a los drums y te haga mover el cuello mientras lloras en tu cuarto con una carta blanca bien fría. Al plo, le voy a meter un reverb y un delay para que suene así. Ay no, ya estoy recordando a mi ex. Al principio le voy a meter un efecto de ambiente para que también se pueda estudiar escuchando este beat. Bien, esto ha sido todo amigos, espero y les haya gustado este tutorial y si quieren más suscríbanse y denle un buen like como dicen los youtubers, compártanlo con sus amigos productores para que les sea de gran ayuda, acá los dejo con el beat. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!